Le encontraron un celular extra al marido Vamos que pasa, en la trampa Con el feo, el malo y el que no es bueno Vamos a marcarle aquí el número que nos diste, que podemos decirle para que caiga Yo le di muchos mensajes de muchas mujeres, pero más con una con Lorena Muchos mensajes con Lorena Ahí decía, si van a quedar alrededor, por favor, hablenle de parte de ella, por favor Ok, le vamos a decir eso ¿Qué nombre tiene la cuenta falsa que tuviste? José Luis ¿Así se llama? Qué terrorífico Sí, en esta cuenta que es Sale ¿Pero su nombre real cuál es, oye? Tomás Ah, qué verdad Ah, qué verdad Ok, ok ¿No? Sí, hola, estoy buscando a José Luis ¿Quién habla? Eh, tú me dices tu número en Instagram, me llamo Lorena ¿Te acuerdas de mí? Oh, hola, Lorena, ¿cómo estás? Bien, muy bien Este, te he estado escribiendo a tu Instagram y pues no me has estado contestando Sí, me he pasado un poquito ocupado Esta noche, cena pancho Responder los mensajes Ah, ok, pues me había preocupado, pensé que ya no te gustaba o algo No, claro que me encantas ¿Estás ocupado esta tarde? Mmm, el día de hoy no Mmm, yo salgo de mi trabajo tipo cinco y media ¿Qué te parece a las siete? ¿Puedes? Oh, ok ¿Y a dónde nos podríamos ir? Tú dime, o no sé si... Al cuatro letras ¿Te gustaría ir por un café o venir aquí a mi casa? ¿Fue en un café? Sí, fui a tu casa ¿Estás súper guapo en tus fotos, seguro que estás soltero? Llevo varios años soltero Soltorovsky Sí, una idea Ay, entonces te espero en mi casa esta noche Sí, claro, aquí a mí, tienes mi número, envíame la dirección Ok, muy bien Mmm, pues al tanto tengo tequila, ¿qué te parece si traes a esa botella? Ok, está bien, ¿qué botella quieres? O sea, algo añejo, algo que me ponga caliente Ok, claro, yo... Ay, cabrón Yo paso a la tienda por algo, ¿qué me dice cuando voy por ahí? Para relajarnos y que pase lo que tenga que pasar Exacto Oiga Oiga ¿Cuál es el color favorito? No ¿También es el color favorito de tu esposa Graciela? ¿Qué? Ojo, lo atraparon ¿Es el color favorito de tu esposa Graciela? Hombre muerto Mmm, no conozco a ninguna de Graciela Oh, no No, no Oh, no Oh, no Ah, cabrón Ah, cabrón Deja que llegue a la casa y te explico Te voy a quitar a los niños del rachero, vas a ver y nunca los vas a volver a ver Graciela, espérate, no es porque tú piensas, hombre Ahí tienes tu teléfono Agarraron con las manos en la masa Más videos de estos, ya saben, suscríbanse a mi canal de YouTube, gente Por eso lo dejo en la truca Suscríbanse a mi canal de YouTube Y José Luis, tu nombre que no es Ay, querés que la esperame, déjame llegar a la casa No te quiero ver ya ahí Saludos mi gente, suscríbanse, ya les dije